Hola, ¿cómo están amigos? Urgente. El alto mando militar en Bolivia dice nunca nos enfrentaremos con el pueblo, ¿a qué nos debemos? Evo está preocupado. La policía de Bolivia, quien se ha rebelado contra Morales en al menos 7 de los 9 departamentos que conforman Bolivia, incluido La Paz, dice tras las protestas bolivianas en contra de la reelección de Evo Morales, el llamado al diálogo por parte del gobierno y la desobediencia por parte de la policía, la Fuerza Armada de Bolivia se pronunció para urgir a una solución política. En medio de todo este descontento policial, Morales se refirió a los uniformados. Hago una convocatoria a la policía a cumplir su misión de preservar la seguridad del pueblo. Convoco a los comandantes departamentales a cumplir con las normas. Mientras la policía de Bolivia está en constante protesta, Morales denunció que hay un golpe de estado en su contra y ha pedido a los militares movilizarse en su defensa, cosa que ha pasado todo lo contrario por parte ya de la policía boliviana. Veremos un video claro que ha difundido el alto mando militar de Bolivia y cómo la policía en algunos departamentos protesta en contra de Evo Morales. Las Fuerzas Armadas, enmarcadas en la democracia y las leyes, garantizaremos la unión entre compatriotas, por lo que ratificamos que nunca nos enfrentaremos con el pueblo a quien nos debemos y siempre velaremos por la paz, convivencia entre hermanos y el desarrollo de nuestra patria. Los actuales problemas generados en el ámbito político deben ser solucionados en el marco de los más altos intereses de la patria antes de llegar a momentos irreversibles. Muchas gracias. Y bueno amigos, esto es lo que está pasando en Bolivia. Las fuerzas policiales se unen al pueblo en varias ciudades en contra de Evo Morales. Y bueno amigos, esto es lo que está pasando en la lucha, hermano policía estamos en la lucha, hermano policía estamos en la lucha. Gracias.